Municipal y Comunicaciones chocarán el próximo domingo en la edición 289 del Clásico entre los dos equipos más ganadores y populares del fútbol guatemalteco. Comunicaciones que quedó eliminado ayer virtualmente en el torneo de la Liga de Campeones de la CONCACAF vuelve hoy a nuestro país, en tanto que Municipal trabajó por la mañana en el Estadio del Trébol. Tienen previsto concentrar los rojos y enfrentar a los blancos el próximo domingo. La policía colombiana detuvo en la ciudad de Cali a cinco integrantes de una banda criminal que están acusados del ataque contra el portero uruguayo Alexis Vieira, informó hoy esa institución. Los agresores fueron detenidos en el marco de un operativo que se desarrolló de manera simultánea con varios puntos de Cali contra una banda criminal denominada El Viejo, dedicada al fleteo, una modalidad de robo contra usuarios de banca que generalmente incluye el asalto armado tras retirar dinero en una sucursal. El ex entrenador alemán Detmar Kramer, ganador de dos Copas de Europa con el Bayern Múnich en 1975 y 1976, ha muerto a los 90 años, informaron hoy Sendos Comunicados, el Club Bávaro y la Federación Alemana de Fútbol. Kramer dirigió además del Bayern al Eintracht Frankfurt y al Bayern Leverkusen y al Hertha, uno de los asistentes del Zendle y fue uno de los asistentes del seleccionador alemán Helmut Schoen durante el Mundial de 1966. Para mí Detmar Kramer era más que una referencia deportiva, era como una figura paterna y uno de mis principales mentores de los comienzos de mi carrera deportiva, dijo el presidente del Bayern, Karls G. Rummenigge. El senador y ex futbolista brasileño Romario de Souza Farías, un acérrimo crítico de la FIFA, celebró la destitución del secretario general de la entidad, Jérôme Valque, al que llamó corrupto y chantajista. Romario celebró por todos los brasileños y definió a Valque como un hablador corrupto y chantajista que recibió una patada en el trasero, según escribió en su perfil de la red social Facebook. La FIFA informó el jueves de que destituyó con efecto inmediato y hasta nuevo aviso a Valque, producto de unas investigaciones por actos de corrupción sobre la venta de entradas para el Mundial de Brasil 2014.